¡Todo está preparado para la tanda de penales! DC United es el primer jugador, Albright. ¡No perdona! Consigue el primer gol. PetroStars es el primer jugador, Jerez. ¡Entra! ¡Es gol! DC United es el segundo jugador, Moreno. El arquero tapó el balón. PetroStars es el segundo jugador, Valencia. Ha querido hacerlo excesivamente bonito. DC United es el tercer jugador, Echeverry. ¡Coloca la pelota sin problemas! PetroStars es el tercer jugador, Jung. ¡Envía el balón en el fondo de la red! DC United es el cuarto jugador, Nasner. ¡Anotó sin dificultades! ¡Gana por un gol! PetroStars es el cuarto jugador, Semiole. ¡Coloca la pelota sin problemas! DC United es el quinto jugador, Olsen. ¡Anotó sin dificultades! ¡PetroStars es el quinto jugador, Myers! ¡Es importante que lo anote! ¡Anotó sin dificultades! ¡A corta diferencias! DC United es el sexto jugador, Williams. ¡Anotó sin dificultades! ¡Gana por un gol! PetroStars es el sexto jugador, Mathes. ¡Toma aliento y se prepara desde el punto penal! ¡No perdona! DC United es el séptimo jugador, Echeverry. ¡Le pegó muy mal! PetroStars es el séptimo jugador, Sorber. El jugador se muestra tranquilo. El arquero le ha visto la intención. DC United es el octavo jugador, Tally. El arquero le ha visto la intención. PetroStars es el octavo jugador, Yali. El jugador se muestra tranquilo. ¡Coloca la pelota sin problemas! DC United pierde en la tanda de penales.